¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué cara traéis? ¿Antonio, qué te ha pasado en la mano? Pues no lo vais a creer. Veréis el otro día, pues bajaba las escalas de mi patio por el calazzo de la ropa, y me caí por el calazzo de la ropa, y me caí por el calazzo de la ropa. Mi madre salió a verde, y en vez de preocuparse por mi mano, se preocupó por el barreño de la ropa. Yo me levanté a las 5 de la mañana creyendo oír ruidos. Fui por el pasillo hasta el salón, y cuando entré, resulta que estaba mi madre limpiando. Mi madre limpiando a esa hora me echó de malos modos. Salí al pasillo y volví a entrar. No había nada. Nada. Yo no he visto a mis padres, pero lo más fuerte es que fui a por un vaso de agua, y cuando volví, al entrar a mi habitación, había unos ruidos extraños en el armario. Lo abrí, y había unos ruidos dentro. ¿Qué? ¿Qué? Que sí, que sí, que no, coña. Y encima, estaba escuchando música, y luego me echó de mi habitación. ¿Qué? Pues últimamente mis padres están muy raros, y con todo lo que está pasando, yo no me atrevo a dormir en mi casa esta noche. ¿Y entonces qué hacemos? Sí, porque yo desde luego que en mi casa esta noche no duermo. Y yo menos, es lo que me faltaba. Pues a mí se me ha ocurrido una cosa, quedarnos a dormir en el instituto. ¿En el instituto? Pues no me parece tan mala idea, ¿sabéis? Vale, pues quedamos esta tarde a las 7 en el instituto, coged lo que necesitéis, y ya sabéis. Ok, pues ya sabéis, a las 7 en la Puerta del Arzo. Bueno, adiós, nos vemos. Bueno, aquí no quedamos esta noche. Sí. ¿Quién no? Sí, de maravilla. Sí. Ándale, me parece un dedico. Yo voy a leer un poco. La verdad es que sí, ¿eh? ¿Sofiares? Cada uno que se pide ese día. No queda falta. Aquí hay un poco. ¡Mierda! Se me ha olvidado de decir... ¡Pero no quita! ¡Ay! Aquí hay un poco. No se lo es, pero no se lo ha olvidado. No se lo sabe. ¡Pero no hay un poco! ¡Pero no hay otro lugar! ¡Pero no hay un poco! ¡Mierda! Yo creo que estoy en la segunda planta, ¿eh? Chau, yo rígamos un poco. Venga, vamos, tía. ¿Qué quieres hacer ahí? Estamos en el sopano. ¿Quieres dormir o yo que se voy aquí? Vamos acá. ¿Por qué no te quedan, eh? Porque yo me quedo en la interna. ¿Qué te pasa, Marcelo? Vosotros seréis los siguientes. ¡Ponidlos a la calle de Xaver! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Dale, no, 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 no! ¿Qué tal de no? ¿Qué tal de no? ¡Hombre, no! ¿Uno? ¿Olla? ¡No! 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 ¡Aguas con vosotros! ¡Aguas con vosotros! ¡Aguas con vosotros! ¿Cómo ha podido pasarnos esto? ¡No! Bueno, bueno, bueno. Estamos aquí. Por fin. Por fin. ¡Oh! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! Muchos hermanos. Tenemos que celebrar los de los profesores. Tenemos que celebrar los de los profesores. Bueno, un lindis. Un lindis. Salud, salud. Salud. Por fin, ya nos hemos quitado de encima. Ya no habrá. Había estudiado con este momento. Eran macetados. Sí, pero si no hayas acompañado de pauta. Cierto, es cierto. Con el día de los profesores. Sí, gracias a ella. Menos mal, lo he convertido a todos para que vayan aquí. Sí, por cierto. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!